Estamos en un nuevo vídeo, me he pasado tres días ingresado en el hospital porque tuve un problema con la bici He llegado a casa y conforme he llegado me ha venido un paquete a casa que vamos a abrirlo y vamos a ver lo que hay dentro Aquí os enseño lo que me echo en el pie y el paquete está aquí y vamos a proceder a abrirlo Voy a abrir el paquete, como veis ni me ha dado tiempo a quitarme las pulseras del hospital ni nada Pero voy a ver lo que es Chavales, lo que estaba esperando, la nueva cámara para el canal Vamos a abrirla a ver como es Por aquí las instrucciones Vamos a ver la nueva cámara Estoy nervioso, estoy nervioso Chavales, la nueva cámara del canal Me tendré que estudiar a ver como va y todo eso porque no me he visto aún nada Pero mirad que bonita es, una Sony Para mejorar la calidad de los vídeos Y hace dos semanas que me hice ya lo del pie Vamos a probar ahora la nueva cámara He estado vuestras dos semanas configurando la cámara Y he estado mirando la cámara un poco por encima y vamos a probarla Vamos a ir al chino también a comprarme un trípode Un plastiquito protector para la cámara Y vamos a intentar encontrar algo para la cámara para caerle del viento Vamos a sacar la cámara Y ver el cambio de calidad Está ahí mi hermano Sacando la cámara Y vamos a ver como cambia de calidad Vale, espero que se note un poco más el cambio de calidad Vamos a ir ya para el chino Vamos a comprar el plastiquito para la pantalla para que no se nos raye Vamos a intentar comprar algo para que aísle del viento Para que no se oiga viento por detrás ni nada Y vamos a comprar también un trípode Pues ya hemos venido a casa yo y mi hermano He comprado un plastiquito que es para el móvil pero lo voy a recortar y lo voy a poner en la cámara Y he comprado una cinta de doble capa que se lo voy a poner en los agujeritos donde entra el micrófono Para que silencie un poquito el viento Vamos a ver como la arreglo y como la dejo Vale, pues he cogido un mechero, un cuchillo y voy a ponerle el plastiquito protector a la cámara Ahora estoy grabando con el móvil de mi hermano Porque el mío se me ha acabado la batería El móvil de él tendrá un poquito de mejor calidad que el mío A mí lo que me pasaba antes siempre es que o le quitaba el móvil a Javi Y empezaba a grabar con el móvil de Javi y luego ya me pasaban los vídeos Por eso en mis vídeos se ve que de repente tengo mala calidad Y de repente le cojo la cámara a Javi y empiezo a grabar Y ya es cuando sube la calidad Pero ahora con la cámara mejoraremos muchísimo la calidad Le voy a pasar primero un limpiacristales para dejar el cristal limpito Y voy a poner la fundita Bueno pues ya he arreglado la cámara más o menos Poco a poco sobre esta semana iré mejorándola un poquito Iré poniendo el cristal más o menos bien Lo que me había pasado es que yo había pedido Había pedido un cristal que no era templado O sea el cristal de toda la vida que llevaban antes los móviles Que es un plastiquito que lo dejas caer y ya está Pero el chino me había dado cristal templado Al poner el cristal templado me ha costado un montón más de ponerlo bien Pero poco a poco lo voy a ir mejorando Nos hemos subido al río de nuestro pueblo A hacer saltos al agua Bueno más que nada va a hacer los saltos al agua mi hermano Como yo aún tengo el pie mal Solamente le voy a grabar y a comprobar las dos cámaras La que tenía antes y la que tengo ahora Hemos encontrado una chicharra ¡Oh ha salido volando! ¿Dónde? Aquí justo a punto de picarte en el cuello Casi me pica una vizpa He sido rescatado Está subiendo ya mi hermano a la peñeta para tirarse de cabeza Vamos a ver cómo le sale Por ahí va escalando para llegar a la peñeta Y cuando esté arriba lo grabaremos para ver cómo se tira de cabeza Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on and on we'll go And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by them to see the horizon Turn us to thousands And on and on and on and on we'll go And on and on we'll go Estábamos yendo para casa y nos hemos encontrado con Paco, Jesús y Javi. Espero que se note un poco el cambio de cámara porque si no os me rayo. Darle un buen like, compartir el vídeo con amigos y nos vemos en la próxima. Adiós. Se van a bañar y nosotros para casita. Gracias por ver el vídeo.